... Sí, tenemos un programa del Mes de la Mujer durante todo el mes de marzo bastante atractivo, ¿no? Que engloba muchas de las peticiones realizadas por las propias mujeres del municipio a lo largo del año. Un programa variado, desde una parte de formación siempre interesante, una parte también de cuidar a las cuidadoras en determinados momentos. Tiene una parte de ocio que siempre es bastante atractiva, donde nuestras mujeres en esta ocasión se van a lo largo del sur de la isla de Tenerife. Ya me comentaban a lo largo de esta mañana que hay más de 300 mujeres victorieras apuntadas para disfrutar de un día de descanso, de diversión, de compartir. Y después también está toda la parte relacionada a los homenajes y reconocimientos. Desde hace unos años venimos reconociendo a nuestras mujeres mayores del municipio. En este caso reconocemos a las mujeres que nacieron en el año 32 y 33. Ya son bastantes décadas de vivencias y de experiencias. Ya en muchas de ellas hemos podido ir a visitarlas a sus domicilios, a compartir con ellas, a escuchar sus experiencias y conocimientos. Y mañana día 8, además de lo que es la propia lectura del manifiesto, de poner en valor y empoderar a la mujer un día tan importante, pero como efectivamente decía, hay que hacerlo durante el resto de todo el año, pues junto a la lectura del manifiesto tenemos ese reconocimiento a nuestras mujeres mayores, que lo haremos en el salón de pleno del ayuntamiento. Y después también hemos puesto otro reconocimiento, que ha sido a las mujeres relacionadas con la ciencia. Hemos reconocido a lo largo de los años a diferentes científicas, matemáticas, y en esta ocasión toca a las mujeres relacionadas con la enfermería. Después de pasar estos dos años largos de pandemia, creo que era el momento adecuado para reconocer su trabajo y esfuerzo en pro de toda la ciudadanía, no solo de la victoria, sino de toda la ciudadanía. Y por eso vamos a reconocerla. Estamos preparando un acto bonito, sencillo, porque son actos sencillos, pero con un enorme cariño y reconocimiento. Y después, por lo propio, tendremos el pleno de mujeres que celebramos también todas las ediciones para escuchar a las mujeres las peticiones que tienen que realizar para los diferentes barrios, para todo el municipio. Este pleno para nosotros es muy importante porque nos permite conocer las necesidades que tiene el pueblo y después llevarlo a la práctica. De otros plenos de mujeres de ediciones anteriores, pues muchas de las acciones que se van realizando a lo largo del año salen de ahí. Está después por la parte deportiva, sesiones de yoga, talleres. En definitiva, un conjunto de actividades de todo tipo que engloban el mes de la mujer para conseguir y seguir buscando esa igualdad real y efectiva que se tiene que producir. Se hablaba recientemente de la propia aprobación en estos próximos días de la incorporación en un 50% también de las mujeres en el ámbito de las grandes empresas, en los consejos de administración. Y son pasos que se van dando para que la mujer se le reconozca dónde tiene que estar. No podemos dar ni un paso atrás. A veces con estas acciones son pequeñas acciones para conseguir reivindicar el papel de la mujer en la sociedad española, canaria y también, por supuesto, victoriana. La vida de la mujer Mira a ver, me casé con 17 años, mira a ver a qué me dedicaba. pues a trabajar en mi casa, a cargar agua, que no había agua ninguna y ahí había que cargar el agua de muy lejos era la vida muy dura, no había agua, no había luz llovía, hacía viento y siempre teníamos que hacer, pues tú sabes cuando no en la calle, pues también ayudaba a la madre en la casa porque yo era la mayor y yo en mi vida pues ha sido la casa siempre la casa, tuve gallinas, tuve una granja de gallinas me gustaba a la huerta porque siempre me gustaba ir a la huerta y ya hasta hace poco ya no y esa vida sí, pero muy mala, muy mala y yo desde muy pequeña, yo me acuerdo que con 6 años iba a llevar la comida a mi padre allá así que fíjate, si la vida era dura era bajar leña del monte y ramos y pa vender porque mis padres nunca quisieron que yo fuera al sur a trabajar a los tomates me gustaba que no porque él no tenía necesidad que yo me fuera de la casa ir a vender macetas y tostadores andarme todo el puerto, de pies a punta y no vendía subía para arriba, para el realejo alto y en el realejo alto es donde vendía por una peseta teníamos que dar 10 duritos, 10 pesetas a mi madre y 10 para nosotros porque estábamos en una época que no se podía una vida muy apropiada mi amor querida una vida muy apropiada pero gracias a Dios en mi casa nunca faltó nada bueno, lujo no teníamos por la verdad que no teníamos lujo tú sabes cuando nos gustaba serenar en la Fiesta de la Vitoria en Semana Santa era dura pero todo el mundo trabajaba y tenía su comida en su casa éramos dos hermanos y mira que para mi madre sacar a 12 hijos delante le costaba y ellos salieron y vivieron y cada uno cogió después su destino estate callada muchachos, estate callada que uno si almorzaba no sabíamos si cenábamos porque era una época pero mal en verdad había hambre muchachas, hambre hambre en aquel tiempo yo me acuerdo mi madre claro como tenemos el racionamiento y eso y ella era muy bondadosa mi madre era bondadosa si le sobraba algo y eso le decía a veces no decía dice ve que lleva la fulanita de tal un está gofio y un fijito carne cochina para dar en esta noche un fijito comida para que coman esta noche porque es muy triste de que tú te comas un cucharónito de comida caliente y la otra pobre nada unos a los otros se ayudaban si cogían papas pues aquel día se le llenaba el cesto de papas y ya sí que vi eso aquello y sabías de que tenía que ser para la noche y no lo podías tocar porque si no te quedabas sin cenar la verdad que y pasó uno mucho pasó uno mucho para sacarlos hambre no pasaron la verdad pero se pasó mucho cuando la guerra que mi padre fue a la guerra que cuando se mataba una gallina un gallo cuando se mataba por las fiestas de carnavales o las fiestas de las fiestas cuando se mataban los cochinos que le mandaban un cochino y se guardaban las carnes de salada yo no sé si te acuerdas de eso y mis padres tenían una venta de racionamiento en aquel tiempo y pegando tiques en las hojas que se pegaban los tiques del azúcar del aceite y de todo eso y si faltaba algún tique no me lo recogían en el ayuntamiento había que llevar el completo de todo si faltaba por ejemplo el valor de un kilo de azúcar o de dos kilos de azúcar había que declararlos y entonces al otro mes lo daban de menos si sobraba por ejemplo dos kilos de azúcar teníamos que esconderlo porque venía eso ¿cómo se llamaba eso? la fiscalía eso fue un control tremendo mira cuando yo tenía 15 años ¿ves aquello allá arriba? bueno pues yo iba me levantaba a las 4 de la mañana y mis amigas y yo cogíamos una una tocha de petróleo en una botella y caminando por ahí para arriba hasta la cumbre a cortar leña la cortábamos hoy para traernos la mañana pero eso era todos los días todos los días y a veces íbamos dos veces mi vida ha sido esa trabajar en la platanera en casa de familia a lavar, a planquear a coser esa ha sido mi vida y al monte con una mula y mi padre siempre le decían para que fuera con la mula por ejemplo cuando se vendimiaba o se cogían papas lo que fuera y mi padre me mandaba a mí con la bestia el trigo ya nos subimos en el trigo en su vida en las mulas que iban dando vueltas dando vueltas y me acuerdo de esas cosas a lo que hiciera faltan en el campo hacer ese no el trabajo pero bueno vivía uno contento cuidar a mis hermanos y hacer las cosas a la casa lo que podía como era niña no había mucho tiempo para jugar cuidando vacas me encantaba yo no me interesaba las perras y gracias a esto estamos vivos otra cosa nada pero comer trabajábamos cuando había que trabajar trabajábamos pues estuve dando clase 35 años ya con esto le digo todo es una cosa que en el campo si trabajábamos lo mismo cogíamos las papas que tenía uno que porque mi padre andaba en el camino estaba o sea tenía su trabajo y nosotros nos dedicábamos a atender lo que teníamos teníamos animales y mi padre se dedicaba a madurar plátanos llevar plátanos para Santa Cruz para la recoba y entonces nosotros también ayudábamos en todo eso y la vida era así tú sabes estuve trabajando en Santa Úrsula en una fábrica de pieles y ahí estuve sin seguro por manos de un familiar mío del marido de una hermana mía que ir a trabajar a Santa a San Felipe también estuve sin seguro a limpiar farullas de las plantas de los plantones cuando íbamos a trabajar a cargar lo que los pusieran piñas lo que los pusieran una soguita y al monte buscar a Oscar Ramos allá arriba casi al lado de la cumbre y después allá abajo a la orilla del mar a llevarlo con una pelotita gofio y un cacho pescado crudo o un cacho cebolla salíamos a las 4 de la mañana de aquí llevamos una pelotita de gofio y azúcar amasado para cuando termináramos de vender a sentarnos y comernos una pelotita de gofio y azúcar ya después más tarde fui para el sur para los tomates ay mi madre en una finca de un cura y el cura era así a trabajar los plátanos a papas plantar papas batatas no le faltaba la comida teníamos 12 docenas de cabras mis hermanos las cuidaban hacíamos queso después mi madre y yo veníamos a las 3 de la mañana de Roque Bermejo a San Andrés caminando cargadas de queso a vender a Santa Cruz yo empecé a los 8 años a trabajar pues primero trabajé con mi padre en la fila iba a tener una fila de medias entonces él me llevaba y arrancaba la hierba del milio y yo lo sellaba después fui a trabajar por lo menos a la platanera a ir al monte al día todo eso hacía yo antes y descalza cuando un chico vino a ver unas cholas de goma de camión porque como andábamos descalza porque no había como qué mi madre no tenía descalza íbamos al monte y cargadas y vamos de aquí a Tacoronte también íbamos descalza cuando íbamos a Tacoronte nos quitábamos los zapatos y íbamos en el trambilla con los zapatos puestos para acá los zapatos en el bolso se quita la cabeza y al campo a llevar el almuerzo y si había que ir a sembrar un saquito de papas también íbamos las cosas de la casa al campo y todas estas cosas y después aprendí a coser no hay ni un santo que no esté vestido por mí ni uno los trajes de las candidatas de las reinas candidatas a reina de las fiestas eso lo hacía yo y dando clase de cortes aquí tenía yo el taller de la costura y después ya me dediqué a trajes de novia digo son hechas de aquí y dice no, no esto viene de Barcelona y la chaqueta la había hecho yo no le tenía miedo a la mejor modista pero a mí pero novia me daba trabajo en el puerto y digo no, yo no yo tengo mi casa tengo mi marido y tengo que hacer la comida y yo tengo trabajo aquí en casa tenía la casa los hijos y estudiaba en la ferretería también tuve un tiempo mi esposo nunca me dejó de trabajar y mi esposo trabajando en la petrolera pues mi profesión fue que fui al colegio y y y me crié con una señora rica que era mi abuela entonces ella tenía servicio que era la criada entonces mi juventud pero después me casé mi marido se fue para Venezuela y no me mandaba un dudo él divirtiéndose en la casa canaria y yo tuve que ir a trabajar de criada después ya me casé y tuve el hijo más viejo me salió el trabajito del sur de una finca y entonces y a mi marido para los dos entonces el niño se lo dejamos a mi madre la primer zafra porque no sabemos cómo voy a hacer eso pero por la segunda zafra ya yo me lo llevé otra vez y en el sur estuvimos como cerca de 40 años y después ya me quedé viuda se me puso el malito allá en el sur ya después yo tenía mis hijos y ya no podía salir cuando ya tienes hijos ya no se puede salir tanto cómo los vas a dejar ahí arriba los hago llorando no puede ser hay que darle de comer y hay que percurarlo haciéndole la comida bañándolo cuando era el mayorcito mandándolo al colegio antes los niños pues tenían que estar más amarrados porque no teníamos con quien dejarlos no teníamos ni que ponerles si le tenías dos muditas de ropa a lo mejor no los tenías más yo los tenía siempre limpitos y me casé tengo tres hijos los tengo tres gracias a dios y tengo seis nietos y tres y no no era niñera entonces eso tengo eso ha sido mi vida y la casa y los hijos y todo pues cinco hijos varones todos tres dos hembras y un varón tengo tres hijos tengo tres hijos maravillosos dos varones y una hembra tuve 16 pero se me morían dos niñas una tengo aquí encima que está enterrada con mi padre y los 14 que tengo vivos hijos yo no la tenía cuenta tengo ocho nietos a ver y cinco bisnietos y yo un tataranieto al año de casado tenía a mi hijo dos veces cuando el padre se fue se fue por la marina estuvo dos años en la marina esperando a la boba por él hoy también hoy también esperan ¿no? vino vino de la marina se fue pa pa Venezuela otro y la boba esperando ah no a Venezuela ya se fue casado ahí sí el baite hasta la fecha estamos juntitos ahí ¿tú sabes cuánto estuve casada? 68 años y yo estoy hablando con él cinco años porque yo empecé con él desde que tenía 13 yo no tuviera que sentado conmigo estuviera yo más feliz que no que va un hombre bueno para los hijos para los nietos y para mí fue muy bueno pero muy muy bueno salíamos a algún sitio y decíamos a las ocho aquí a las ocho aquí había que venir a hacerle a los padres ¿me entiendes? pues si no los padres se trataban de usted había mucho respeto bueno yo lo tuve la mujer de ahora tiene más libertad antes nosotros no si íbamos al cine íbamos a las de las cuatro a las de las seis la tarde no íbamos porque teníamos que estar aquí con el día mi padre era el vigilante allá mi padre para dejarlos ir a un baile tenía que ir él y él a guardarlos pero vamos a ver si le queríamos hacer alguna trampa la hacíamos en Nalgallos Barranco pero yo me casé como virgen no, no te rías porque es verdad ay las mujeres de antes antes no teníamos libertad ahora salen cuando les doy la gana como digo yo porque antes tú no podías ni salir sin permiso de los padres había que pedir permiso ya hoy no hoy sale uno cuando quiera uno hacía lo que ellos decían y bueno lo que sí que uno no salía de la victoria que en aquel tiempo mi niña donde éramos ya hermanos no podíamos estudiar sois mujeres ya hoy estudian todas las niñas que la mujer tenemos los mismos derechos que el hombre a mis hijos igual que a mis hijas esto es lo mismo y el mismo trato han tenido aunque fuera una niña mis hijos se criaron bien para que vean pero hoy es bien y a mí no me dio ni mi madre ni mi suegra ni nada los criía solita entre todas dice que le pagaban porque también le gustaba estudiar pero el padre no la veo yo fui cuando doña Loreto y prácticamente no te creas tú que aprendí mucho saca el carnet de conducir y todavía gracias a Dios lo tengo no es como ahora que todo el mundo estudia ¿me entiendes? y el campo no lo quiere nadie porque todo el mundo quiere estudiar nada más pero en el tiempo que uno se crió no era así tú sabes antes lo que estudiaba lo rico es lo que estaban enchufados era ir a la escuela y bueno y que uno salía a pasear o lo que fuera pero con la orden del padre que nos dejaba mucho pero antes era mucho el regimiento que los padres no te guiaban a nosotros de aquí de la puerta para afuera no podíamos salir sin el permiso del padre y la madre ellos hacían que no pues ahí te quedas no se va a ningún lado no se va pero hoy no hoy no piden permiso para nada yo estaba allí en Roque Bermejo que no había maestros ni nada iba al faro a un faro que hay allí un faro a llevar la leche todos los días y ellos me enseñaban a leer y a escribir y yo sí sé leer un poquito y escribir también mi nombre y hago mi letrita no leer y escribir las cuatro reglas nada más yo no seguía estudiando yo después empecé a coser de joven y eso fue mi oficio yo no aprendí y no dejo de ni nadie de ponerme en el colegio pero no era eso lo mío y después sin embargo para otras cosas a mí se me quedan las cosas porque yo aprendí a calar como la primera yo aprendí a pintar y a todos me gustaba aprender pero cuando jovencita era más el buquete que ir a los colegios y me gustaba coser bordar y hacerse todas las cosas lo que podía hacer todavía ahora pues la verdad que tengo que tener 89 años que cumplir 90 hago punto de de crochet estudié en aquella época que se hacía el bachillerato de 7 años después la reválida después fui a la universidad hice dos años de historia y después me casé estudié carrera no estudié sí fui a la escuela y aprendí lo que sea el ministerio en mi época privada no eran públicas había públicas pero yo fui a la escuela privada yo fui a la escuela de las peninsulares que no sé si la habrás oído nombrar que esa gente fue la primera que preparó la gente aquí para bachiller que son los que iban en la mañana pero yo no yo iba en la tarde pero aquí hay mucha gente que iban conmigo a la escuela los he visto ahora y me dicen ay que íbamos juntos a la escuela pero yo no porque mis padres no tenían posibles para eso para yo estudiar ahí estudiaban cuatro mujeres desde antes lo más que hacían casi era magisterio las cuantas ha sido al pueblo no muchos tampoco porque no porque van a ser alfabetas después de poder desenvolver señor de mi vida no me digo por dios las mujeres antes no éramos nada porque yo me acuerdo que yo no podía ni hacer una firma si mi marido no estaba cuando mi marido se fue a Venezuela me tuvo a mí que hacer un poder hasta para yo poder cobrar lo que me mandaba y todo porque eso no se podía hacer nada la mujer no podíamos hacer nada la mujer casada no podías hacer nada disponías todo de los hombres y en lo que no te casabas el padre antes el padre y después el marido que antes los hombres eran unos ditadores y gobernaban la mujer de por sí y ya eso la dictadura se acabó con franco ya hoy lo mismo gobierna la mujer que gobierna el hombre porque antes antes la mujer los hombres los que salían pero la mujer no todo a cambiar la mujer y ahora no se parece a la de antes gracias a Dios eso eso sí es bueno porque antes eran como como burras en la casa no salían a nada eso sí fue lo que cambiaron es que hoy hay otra libertad en las niñas lo que no teníamos antes ¿me expliqué? me estoy explicando perfectamente bien porque antes era aguantar del marido todo lo que hiciera falta y ella dice no yo ya me puedo independizar porque para eso yo hago mis perritas mensuales y yo me independizo y ya está y me parece muy bien cuando son buenos maridos hay que respetarlos pero como ha habido de todo en todos estos años pues también las personas mayores que han conseguido un hombre que la ha martirizado y eso pues a mí no me parece mal que se se pare sean jóvenes sean mayores pero a las mujeres hay que respetarlas en aquella época no había esta libertad era un salir era un no podía salir sola porque tú sabes era mal mirada la persona antes no éramos dueñas de nada porque todo nos daba miedo a hacer y ahora ya estamos dispuestos a lo que nos mantén que si le gusta trabajar que trabaje si le gusta ir al campo que vaya al campo donde ya le quiera ir ¿no? porque yo hoy no puedo decirle vete a esto ni vete al otro hoy es distinto ahora es distinto a los tiempos de antes ahora hay de todo y antes no es que ha cambiado todo 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 ha habido y por haber ahora todas las niñas tienen de todo no tienen falta de nada pero no las pueden mandar con una zaga ni con un sistema de una sembrapapas porque no saben la vida es así y hay que llevarla como venga ¿me entiendes? todo va cambiando pues todo va cambiando hoy es una vida completamente distinta pero y y no pasa nada y no pasa nada esa lacra que hay ahora contra las mujeres algunos hombres no todos gracias a Dios pues yo te digo una cosa yo sé que está todo muy moderno pero está súper también súper pasado de rosca para hablar claro tú te piensas que ya vas a ir al lado de ti un pedazo de pan y llevas un pedazo de hubo yo mi niña que estudie que estudiaras y que y que te diera Dios pues un buen hombre porque como hoy es malo de un sitio y de otro o verdad es verdad porque hay de todo porque también hoy hay juventud que es muy buena yo lo digo por los míos gracias a Dios siempre tengo que dar gracias a Dios por eso y las doy todos los días que estudie que estudie que por lo menos estén felices en algo el consejo que les doy es que miren para adelante y que salgan derechitas y que miren lo que hacen que piensen en lo suyo y que en ellas mismas que viva su vida ¿sí? porque cuando llega viejo ya no no puede hacer nada que se divierten y que salgan por ahí pero que miren lo que hacen ¿no? que piensen un poquito porque la vida está muy loca a mí que hagamos que le salga el culo todo se portara bien con los hombres porque los hombres no quieren si no tú sabes que respetaran a sus padres como yo respeté a los míos eso fue lo que a mí me enseñaron y eso es lo que yo le enseñé a los míos que se porten bien que sean trabajadoras que lo que sea que trabajen porque todo trabajo es honroso lo que hagan está bien que trabajen que trabajen pero que se porten bien que no se dejen gobernar por los citadores del hombre que ellos no son superiores a ustedes porque ustedes están preparadas para defenderse solas que se portaran bien y que andaran bien y que no hicieran nada mal que se portaran bien que se portaran bien y sí a su debido tiempo que siga la vida porque sino el mundo se termina que Dios les dé salud y que sean siempre igual y que sean unidos que se portaran bien y que sean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.